Hola, ¿me ayudan? ¿Qué pondrían en este espacio? Lo cofres o la mesa de encantamientos. Ahí podemos dormir, Tumox, ¿no? No. A los editores. Yo creo que esto luciría genial en este espacio. Eso bro, solo da rabia pero no muerde. Quita las escaleras y pon un ascensor. Unas plantas sintéticas, para que toques o pájaros de vez en cuando. ¡Como jodido! El contenido rot. Ahí cabe perfectamente el editor de Akisi. Una mesa de crafteo y dos hornos.